Astro Minuto de poder pensar en el otro de poder entender al otro ceder, flexibilizarse es perder el instinto es siempre sobre adaptarse algo de la falsedad ese momento en el que vos y yo tenemos que acordar tenemos que decidir juntos y o vos o yo pero yo quiero darte a vos lo que necesitas pero mi deseo es ah no pero el mío es ese momento de acuerdo, de sutiles discusiones encuentros y desencuentros momento de libras